Proverbios capítulo 4 y versículo 18 registra que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Existen dos tipos de necesidad que pueden motivarnos a elegir una vida de plenitud y de felicidad. La primera viene motivada por la sensación de que algo anda mal y que necesita ser corregido. Es una motivación que llamamos por deficiencia. La segunda es el resultado de la necesidad de crecer, de desarrollarnos hasta lograr la plenitud, la excelencia. La diferencia entre una piedra y un coral es importante. El coral crece y cambia mientras que la piedra sencillamente está muerta. Una rosa mientras permanece en el tallo está viva pero una vez cortada ya está condenada a morir. Es sólo cuestión de tiempo. Se coloca en agua, comparte igualmente su perfume pero en realidad comenzó su fase de decadencia hasta que al fin muere y se seca. Lo que prueba que estamos vivos es nuestro crecimiento por lo que si no crecemos espiritualmente es porque nuestra vida espiritual está muerta. Todos estamos creciendo y por lo tanto somos susceptibles al cambio y este cambio debe estar motivado por la necesidad de crecer. Si algo anda mal es porque es tiempo de cambiar. No podemos estancarnos como si fuéramos piedras. La promesa que hemos recibido de parte de Dios es realmente maravillosa. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto lo escribió Jeremías en el capítulo 36 versículo 26. Nuestra motivación puede provenir de un deseo de crecer y desarrollarnos más que de un deseo de reparar nuestras deficiencias. Pero si llegamos a reconocer que hay deficiencias que hay que resolver, cosas que deben cambiar, siempre podremos crecer, mejorar, desarrollarnos y ser cada vez más grandes. Lo contrario es inmovilismo y una experiencia dolorosa que nos estanca y además nos nos destruye. La motivación del crecimiento y el desarrollo implica usar todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para lograr la plenitud y la excelencia de una vida consentida. Es mejor cambiar para crecer que tener que cambiar porque estamos incompletos, porque algo anda mal. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.